Música Hoy les vamos a dar 12 herramientas para que en casa podamos resolver los conflictos de la mejor manera Este video no es solo para ti, sino para que compartas con toda tu familia Número 1, debemos entender que un problema se soluciona en muchas formas y que todos siempre tenemos algo que aportar Número 2, hay que aprender a escuchar más y hablar menos, por eso tenemos dos oídos y una sola boca Número 3, para resolver un conflicto siempre debemos recordar, si yo gano, tú ganas, si yo pierdo, tú pierdes Solo hay un camino para resolver los problemas que hay en la casita y eso es a las buenas Número 5, todo conflicto sirve para una sola cosa, para aprender a mejorar y en lo posible no repetirlo Número 6, aprende a escuchar mientras alguien te habla, no mires tu celular, no lo interrumpas, míralo a los ojos y hazle muchas preguntas Número 7, cuida las palabras que dices, cuando estés enojado no insultes a la persona con quien estás discutiendo Número 8, a pesar de que estés muy enojado no dejes de recordar cuántos se aman y qué sería la vida sin tu familia Número 9, cuando sientas que va a empezar un conflicto, vete, camina un rato, respira profundamente, si puedes, lea una oración y devuélvete cuando estés calmado Número 10, todos los días daré las gracias a las personas que viven contigo por las cosas grandes y pequeñas que hablan aquí Felicítalos con cada logro que tengas Número 11, no tengan miedo de buscar ayuda, cerca de ustedes hay personas e instituciones que nos pueden colaborar Número 12, recuerda la fase en las calles comienza resolviendo los pequeños conflictos en casa No están solos, estamos con ustedes No están solos, estamos con ustedes